Hola chicos, pues bienvenidos una vez más a esta clase de arte en donde vamos a hablar de un artista mexicano, muy importante y que acaba de fallecer hace unos días a causa del COVID y tenía precisamente 91 años de edad. Así es que al final también vamos a preparar una obra de él, así es que tengan ahí listos sus útiles escolares, su libreta, porque estamos por arrancar esta clase en donde vamos a hablar de Manuel Felguérez. Manuel Felguérez nació en 1928 en Zacatecas y al morir prematuramente su padre, la familia viaja al Distrito Federal a la casa de los abuelos maternos y ahí es donde empieza a vivir. Los abuelos eran dueños de un teatro en la Ciudad de México. Estudia en el Colegio México, es integrante de los Boy Scouts y se inscribe en la Academia de San Carlos, en la que solamente se queda cuatro meses porque no le gusta la forma en la que hacen énfasis sobre la pintura mexicana. Además de la Academia de San Carlos, estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Universidad Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado llamado La Esmeralda, sin contar que es becado por parte del gobierno francés para estudiar artes en Europa. Es ahí donde conoce al escultor francés de origen ruso llamado Ossip Zadkin, que lo introduce en el cubismo y que después esto se vuelve una gran influencia para su trabajo posterior de Manuel Felguérez. En la formación artística de Manuel Felguérez, vemos que él está aprendiendo en Europa sobre todas las vanguardias, sobre todas las corrientes que introduce geometría, el constructivismo, el futurismo, el expresionismo abstracto. Las fusiona a su propio estilo, integrando figuras geométricas como el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el círculo, a sus propias combinaciones, su propio estilo para hacer su propio lenguaje. Y aunque él está siguiendo todas estas corrientes de vanguardia, no se relaciona ni se encasilla en ninguna en especial. Incluso algunos críticos de arte lo comparan con Picasso y con Tamayo. A su regreso a México forma parte de una generación de artistas abstractos que llegan a hacer una revolución en la forma de ver y pensar y ver el arte de los mexicanos. Recordemos que en esa época lo que se estaba viviendo en México, lo que se conocía en México en el arte era lo que estaban haciendo los grandes muralistas. ¿Quiénes eran? Pues Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Ellos estaban haciendo un arte figurativo, muralista, en donde tenían una narrativa tratando de introducir el socialismo y el comunismo en la mente de las personas y incluso uno de ellos se inscribió en el Partido Comunista. De hecho, por eso fue exiliado de nuestro país. Yo no sé qué estaban pensando. Querían ver a México como Cuba o Venezuela, aunque en aquel entonces Cuba y Venezuela estaban todavía muy bien porque todavía el comunismo no había tenido sus efectos secundarios, ¿verdad? sus efectos colaterales ni todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero estos artistas muralistas promovían el socialismo y el comunismo y usaban el arte para tratar de meter en la idiosincrasia de las mentes mexicanas esas ideas comunistas. Entonces, llega esta nueva generación de artistas, entre ellos Manuel Felguérez, con ideas radicales, con ideas de arte abstracto, en donde la política no tiene nada que ver. Ellos están tratando de comunicar un nuevo estilo, una nueva forma de estética y de arte, finalmente al arte abstracto y se hace un choque cultural, una confrontación que al principio no es bien visto. De hecho, se llama el grupo de la ruptura porque hay un enojo entre ellos, entre lo que se estaba enseñando en la escuela, en la academia de arte en México y lo que ellos vienen a decir, bueno, pues es que esto es lo nuevo, esto es lo que está en lo moderno en Europa y nosotros queremos pintar eso aquí en México. Al principio, pues fueron como en todo, son incomprendidos, pero luego después a la gente le empieza a gustar, los empiezan a entender, empiezan a aprender esas nuevas filosofías del arte y entonces empiezan a causar un gran éxito dentro de la cultura en México. Así es que si les parece, me gustaría que en las próximas clases o allá, más adelante, hagamos más videos en donde hablemos de estos dos grupos, del grupo de los muralistas y la generación de la ruptura, porque es muy interesante ver cómo fue avanzando el arte en nuestro país. Si les parece, díganmelo. En esta era se empieza a distinguir la diferencia entre un artista y un artesano. Acuérdense que en México era muy fácil que existiera artesanos por todo nuestro país, más hacia el sur de México, en donde hacían un montón de cositas maravillosas, pero finalmente pues eran unas artesanías muy lindas, pero eran hechas por artesanos. Y entonces empezar a distinguir qué era un artesano y qué era un artista, era algo que se empezaba a gestar, algo que se empezaba a mover, porque México empezaba a pasar a ser un país de artesanos a un país de artistas, que era muy diferente porque el trabajo de un artista es mucho más valorado, más apreciado, más distinguido. En cambio, lo artesanal es de alguna forma vista como algo que tiene un valor menor, aunque tenga un trabajo tremendo, ¿verdad? Hacer una artesanía. Y volviendo a nuestro artista Manuel Felguérez, nos encontramos que en su carrera artística vemos tres etapas muy importantes. En la primera, aunque sea un arte abstracto, nos vamos a encontrar un poco de figura, un poco de arte figurativo. Y esto tiene que ver con que todavía viene aprendiendo cosas de la antigua escuela mexicana, en donde había mucha figura, y empieza a ser más influenciado por el arte abstracto. Entonces, todavía no suelta lo figurativo y todavía no agarra por completo el arte abstracto. Entonces, es una etapa de su vida también muy importante, en donde podemos ir viendo cómo va como artista evolucionando. Su desarrollo dentro del arte lo vamos a ir viendo en tres áreas muy importantes, que son la pintura, la escultura y el muralismo. Dentro de estas áreas vamos a ir viendo cómo se desarrolla su estilo y su carrera artística. Una de las cosas que hacía Manuel Felguérez para buscar inspiración era que era muy insistente en visitar museos y galerías para así ver otras ideas, tener nuevas formas de pensar, que después incluía en sus diseños. Nos los fusionaba todas las ideas y pues bueno, vemos todo lo que hizo. Sus creaciones artísticas nunca se refieren a la muerte. Para él, el arte era vida. Entonces, él se dedicaba a pintar acerca de la vida. Recuerden que en esa época, mucha de la producción artística de los artistas en México tenían que ver con la muerte, con glorificar la muerte a través de las catrinas, las calaveras y aunque le ponían mucho color, finalmente la muerte es muerte. Y para Felguérez eso era un tema que mejor no tocaba. Y la verdad yo me siento identificada por completo con Felguérez porque yo como artista a mí no me gusta pintar la muerte. Ni me interesa. Así es que bien por Felguérez. ¡Un aplauso! Así es que Felguérez se define a sí mismo como un productor y vendedor de arte estético, de vendedor de estética. En cuanto a su técnica de pintura, lo que vemos son una gran cantidad de figuras geométricas y que van puestas dentro del lienzo, tanto en el centro como en las orillas, con líneas rectas de grumos, pequeñas manchas, colores, tonos, caminos sobresalidos, que van cubriendo o sencillamente marcando, cargando de aparente caos y análisis o estallidos. La escultura de Felguérez construye situaciones de equilibrio espacial, superficies lisas o labradas y los mecanismos que dan pie a movimientos invisibles o que proviene de ellos y usa materiales como el mármol y el onix. Las superficies se resbalan, se exponen, se deslizan, se ostentan sin ranuras, transparentes antes de situarse frente o por debajo de materiales distintos. Ahora vamos a hablar de la segunda etapa dentro de la carrera artística de Manuel Felguérez y estamos hablando de la etapa digital. En aquel entonces solamente existían tres computadoras en todo México. Una la tenía el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, tenía una computadora y las otras dos las tenía la Universidad Autónoma de México y una computadora de esas dos estaba dedicada para que lo pudieran usar los maestros y los estudiantes. Entonces Manuel Felguérez tenía acceso a esa computadora una vez a la semana. Tiempo después obtiene una beca para ir a Harvard como investigador. Esto lo hace tener su propia computadora y a través de diferentes estudios con la misma computadora le ayuda muchísimo a ir haciendo experimentación con figuras geométricas, lo cual lo lleva a escribir un libro llamado Espacio Múltiple, lo cual le da en México el estatus de pionero del arte digital mexicano. Comentó que a él le gustaba mucho experimentar con la computadora porque esto aceleraba el proceso del trabajo que a él le hubiera tomado mucho más tiempo realizar. Otro de los proyectos digitales fue la máquina estética. Este fue un proyecto en donde Felguérez nuevamente hace uso de la tecnología en donde utiliza un proceso de codificación, selección de modelos originales de sus dibujos matemáticos y logra reproducir y multiplicar diseños selectos y hacer una suerte de traductor de formas de ideas resultantes en esculturas y en pinturas. En esta obra, el autor creó un vínculo artista-ordenador o computador creando un prototipo de inteligencia artificial, una computadora con decisiones sensibles en base a la información dotada por el usuario. Ciertos criterios estéticos específicos como las formas, las medidas y los colores para que la máquina generara varias composiciones posibles. En esta etapa digital creó más de 500 obras hasta que llegó un momento que dijo ya, ya basta, no más. ¿Qué está haciendo esta computadora? Está mecanizando todo mi proceso creativo porque todo el trabajo, la mayor parte del trabajo lo hace la computadora así es que hasta aquí, no más. Y dejó de lado la computadora y volvió otra vez a desarrollar su creatividad, a volver a hacer las cosas a mano y empieza con esto la tercera etapa de su producción artística. En esta tercera etapa, Manuel Felguérez toma la decisión de regresar a sus orígenes, a hacer las cosas con sus propias manos, a mancharse sus manos de pintura, de aguarrás, de tíner, de óxidos, de diferentes materiales y empezar otra vez a hacer lo que realmente él había decidido dedicarse de por vida. Y puedes ver una etapa más madura en el manejo de los materiales, de los colores, de los tonos. Y todo el tiempo se inspiraba en tanto en cosas muy simples como alguna humedad producida en alguna de las paredes o en los grandes murales y techos renacentistas o en alguna pared carcomida por el paso del tiempo o algunas combinaciones de colores. Cuando Avelina Lesper, una reconocida crítica de arte, lo visita en su taller, él platica que se puso a trabajar mientras la esperaba porque se ponía un poquito nervioso con la espera y que él había en ese momento encontrado un rojo tan hermoso que lo estaba aplicando en un cuadro de gran formato antes de que ella llegara, lo encuentra trabajando y era un hombre que se emocionaba buscando algunos colores. Él platicaba que en su juventud buscaba algunos naranjas de yoto o algunos colores de azules de los murales renacentistas y era impresionante ver como un hombre en ese entonces a los ochenta y tantos años de edad se emocionaba todavía con un rojo que acababa de encontrar. Eso hablaba de su sencillez, de su emoción al transmitir algo a través de un color, de la seriedad con la que tomaba su trabajo y de la personalidad y su constante búsqueda como artista para ir cada vez más perfeccionando su obra. Y es en esta etapa en la que todos los premios y reconocimientos los dos más importantes de su trayectoria artística llegan a su vida de una forma impresionante, entre ellos la invitación del gobierno de Zacatecas a formar el Museo de Arte Abstracto de Manuel Felguérez. Él accede con mucho cariño, con mucho gusto, pero veía el lugar tan enorme que decía ¿Cómo voy a ser yo para llenar todo esto yo solito? Entonces él me parece un gesto de mucha sencillez y mucha humildad al atreverse a invitar a muchos artistas, tanto mexicanos como del extranjero, a que participen con una de sus obras dentro de este importante Museo de Arte Abstracto. Y los invitaba a que le prestaran obras y los artistas le decían no, no te presto la obra, te la regalo. Y entonces todos los artistas donaron obras para que se formara este Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez. Obvio, la gran mayoría de la obra que se encuentra ahí es de él, pero podemos encontrar toda la influencia de los artistas abstractos que había en esta época en México y de los extranjeros que vivían también en este país. Elena Poniatowska, una amiga del artista, escribió Manuel Felguérez sí alcanzó a hacer todo lo que deseaba en su vida. Fueron muchos los obstáculos, pero él los venció todos con su carácter aventurero, su sentido del humor, su entereza, su bravura. Una sonrisa de Manuel podría derribar puertas cerradas, echar puentes levadizos y entrar al castillo. Y ahora llegamos al momento de hacer nuestra obra de arte de Manuel Felguérez. Así es que elegí esta pieza, espero les guste. Se llama Geometría 11A, es de esa época digital en la que trabajaba por computadora y es muy sencilla, tiene triángulos, cuadrados, círculos y pues vamos a utilizar el compás, la regla, marcadores y si quieren algún color, perfecto. Yo utilicé un papel para poder igualar el color del fondo. Ustedes pueden usarlo directo sobre su hoja blanca en caso de que no tengan un color parecido. Y pues listos, comenzamos. Y pues listos, comenzamos. Y pues llegamos al final de este video. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse a mi canal, mándenme su tarea. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Y pues espero verlos muy pronto a todos. Hasta la próxima.